¿Cómo están amigos? ¿Cómo están viajeros del tiempo? Venimos acá a cubrir el evento de la TPC Coleccionismo y qué mejor que arrancar en las puertas del castillo Greyskull con mi amigo Orko, que también lo tengo en la remera. Esta vez la TPC Coleccionismo se hace en este predio increíble que es el Golden Center. ¡Arranquemos! ¡Qué increíble que está la TPC acá en el Golden Center! Un predio fantástico para hacer todo tipo de eventos. Greyskull Argentina, el puesto de Hernán, el stand de Hernán, que está maravilloso. Tenemos a toda la familia acá trabajando. Mirá qué lindo, que prepararon absolutamente todo. ¡Uh! Mirá, tiene al He-Man, permiso, ¿eh? Tienen al He-Man de la serie de CGI, la primera vez que tengo uno en mis manos. Qué lindo se lo ve, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Se lo ve fantástico y también tienen al He-Man de Revelation, las dos nuevas series de Netflix. He-Man más presente que nunca en este 2021. Y tenemos el icónico Castillo Greyskull, el Vintage. Y mirá, Orko. Orko está muy a tope hoy, ¿eh? Muy a tope. Mirá, lo tengo en la remera, estuvo en la presentación. Ahora lo tenemos acá. Y me voy a buscar a He-Man directamente. Me voy a buscar a He-Man. Sí, acá lo tenemos a He-Man, amigos. Le ha crecido la barba, está con gorrito. Medio vikingo, medio vikingo. Mirá qué buena que está la remera. Casi como un traje. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Disfrutando de la TPC? Sí, la verdad, alucinado. Alucinado porque, bueno, es como decís vos, que te estás escuchando. Aire condicionado, el ambiente, el espacio que nos dieron, la verdad. Un lugar ideal para un evento. Ideal y más para un día como hoy que está muy caluroso. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, obviamente, el que es coleccionista viene acá y ve un montón de cosas. Inclusive, bueno, esas dos figuras que vos mostraste las adquirí acá. Busqué muñequitos que vos sabés. Se consigue de todo, se consigue de todo. Hay que buscar y hay mucho por recorrer. ¡Uy! Lo que es esto, es inmenso. ¡Qué linda que está! ¡Por Dios! ¡Increíble la TPC! ¡Mejor que nunca! ¡Mejor que nunca esta TPC! ¡Guau! El ambiente es fantástico. La verdad, el aire acondicionado es muy bueno, muy bueno. Vale muchísimo la pena. Uno se siente muy cómodo acá para grabar. Es ideal, ¿eh? Bueno, vamos a recorrer distintos stands acá en la TPC. Vamos a disfrutar, viajeros, porque el coleccionismo es lo más lindo que hay. ¡Vamos! Puesto de Roberto González. Siempre que vengo acá de mi amigo, me encuentro con una figura fantástica. Mirá, Mazinger Z con el Sklander, el cartón, la burbuja. Ahí ya un poquito deteriorada por el paso del tiempo, pero bastante bien. Esto es Playful Argentina, amigos. Está 10.000 pesos. 10.000 pesos este Mazinger Z. Miren la parte de atrás del cartón. Impecable. Impecable. ¡Qué bueno! Miren el puesto que tiene este muchacho. ¡Por Dios! Miren las cosas que hay acá. Escriban en los comentarios qué les parece, porque esto no se ve todos los días, ¿eh? Esta calidad de figuras en un solo puesto. Mirá, Mask. Mirá la cantidad de cosas que tiene de Mask. Una línea muy difícil de conseguir. Una línea costosa, complicada. Tiene muchísimos accesorios, figuras muy pequeñas. Pero están en caja, están impecables, completas. 12.000 pesos. Grengus C3. Mirá, Playful, ¿eh? Argentina, amigos. Argentina. ¡Oh, los Gobots! Mirá esto de los Gobots. Tonka. ¿Esta qué precio tiene? Ese lo ponemos en 12.000 pesos. 12.000 pesos. 12.000. A ver, mostrame algo. Esto es difícil. Estos Power Rangers, que te estoy haciendo un lío acá, pero vamos. Estos Power Rangers, esto es algo difícil. ¿Qué precio tienen? Los 5 los tengo en 200 dólares. Los 5, 200 dólares. Son complicados, ¿no es así? Son muy difíciles. Muy difíciles estos Power Rangers que están acá. Los 5 que ven, 200 dólares. ¡Ah, qué lindo este Homero! Mirá, el Homero Hulk. Miren lo que encontré acá. Acá hay joyitas, ¿eh? Tenemos figuras de Robocop y también de Terminator. Estas son las más caras. Están lo que es la burbuja y lo que es el cartón, todo impecable. Este Robocop está aproximadamente 14.000, 15.000 pesos. Y mirá lo que es este John Connor con la moto. También ronda en 14.000, 15.000 pesos. Estas son figuras de Kenner. Después hay mucho más. Estas son un poco más económicas. Están entre 6.000 y 7.000 pesos. Vamos a mostrar un poquito. Escriban ahí en los comentarios, ustedes viajeros, a ver qué les parecen estas figuras. Sí las coleccionarían. Yo creo que son muy coleccionables. Hay mucha gente que colecciona todo lo que es Robocop y Terminator. Mirá, hay muchos personajes. Mirá, acá tenemos otro. Acá está otra figura. A ver, vamos a ver acá alguna más. Mirá este Robocop con un traje distinto. Creo que este brilla en la oscuridad, si no me equivoco. Muy bueno, eh. Estoy lleno acá de Samurai Warriors. Todos originales de Bandai. Estos, bueno, es muy coleccionable también. Tenemos las burbujas impecables. Cartón también impecable. La cantidad, mirá Romy, vamos a mostrar las figuras que hay. Para que vean ahí todos los viajeros. Mirá, tenemos a este que se llama Ariel. Este se llama Demon. Héctor. Tenemos a este Scorpio. Algunos tienen nombres muy latinos. Cronos. Bueno, varios, varios más. Estoy lleno. Estos rondan aproximadamente en 7.000, 8.000 pesos. La verdad, para los que coleccionan esto, que sé que los buscan muchísimo, encontrarlos acá en un evento. A casi toda la colección, es un golazo. Para los que son fanáticos de Gobots. Bueno, tenemos el playset de los Gobots. Miren lo que es esto. Vamos a abrirlo. Está 20.000 pesos. Vamos a abrirlo así. Esto se abre de los dos lados. Y uno ponía las figuras y se podía poner a jugar en este playset. Y después tenemos a cada uno de los personajes que rondan en aproximadamente 15.000 pesos. Vamos a mostrarlos bien para que los vean. Mirá. Acá tenemos uno. A ver si se puede ver el otro. ¿Tenemos cartones acá? Si alguien quiere más cartones, sí. Uy, qué bueno que están. Tenemos dispo. Lindas figuras. Hermosas. Hermosas figuras. 89. Opa. Hoy estamos mostrando joyas. Todas joyas. El mundo de Barbie. Acá atrás mío. Lleno de muñecas preciosas, divinas. Con vestidos. Pero la verdad que uno los ve y realmente decís, wow. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo es que cosen algo tan pequeño y queda tan bien? Mirá, estas figuras rondan más o menos en 4.000 pesos. Eso es lo que está entre 2.000, 4.000, 15.000. Por ahí, estas son más de 15.000 pesos. Mirá lo que es este vestido. Mirá estos vestidos. Mirá esta. Bien tanguera. Hermosas. Divinas. Mirá, mirá acá arriba. Mirá esta tela. Divina las Barbies. Divinas. Altamente, obviamente, altamente coleccionables en todo el mundo. Y acá en la TPC no podían faltar. Viajeros, esta TPC se vino recargada. Tiene muchísimos. Están en cada pabellón que entras. La verdad que desborda de cosas originales que se pueden encontrar muy conforme, muy conforme. Es maravilloso que acá en Argentina haya un evento de estas características. Acá estamos en el stand de los chicos de Darbox que tiene cosas súper interesantes. Mirá, el álbum de La Legión del Mal. Esto es, me parece algo muy, muy, pero muy creativo. Está excelente. Y esto también, ¿no? Las cartas de He-Man, las Match 5, que vienen con todos los vehículos, todos los vehículos de Master of the Universe. Mirá, acá está el Rotón, la Battle Ram. Qué bueno que está la Attack Track. El Skylade. El Skylade. Súper original también, ¿eh? La verdad que me gusta muchísimo lo que hacen siempre los chicos de Darbox. Mirá, álbumes del Caballero del Zodíaco. Acá tienen varios, de los Caballeros del Zodíaco. El álbum de figuritas de las Madballs. Algo completamente nuevo, ¿no? Actual, de ahora. Mirá, 3.700 pesos. Álbum de Mazinger Z. Y este está buenísimo también. Algo original. El álbum de figuritas de Matchbox. ¿No? Para los fans de los autos de colección. Está muy bueno. Sector videojuegos. Acá en la TPC Coleccionismo. Mirá. El Family. El Family funcionando. Mirá. Los controles. Nostalgia pura. Si habremos estado horas ahí quemándonos las pestañas jugando. Una Gamecube. También. Qué lindo formato, ¿eh? El de la Gamecube. Un Sega Saturno. Qué bueno. El Sega Saturn. Impresionante. Nintendo 64. Mirá los cartuchos de Family. Guau. Qué bueno. ¿Cuántas cosas? Amigos. Y ahí están jugando al juego de las Tortugas Ninja Arcade. Mirá cómo están los chicos. Super copados. Acá se deja el celular. Esos juegos de celular truchos que hay dando vuelta por ahí. Y se juega realmente al videojuego al que nosotros jugábamos, al que tenías que mover los dedos, al que tenías que mostrar toda tu habilidad para jugar. Amigos, miren, el crossover que salió acá estoy con las retroaventuras, volver al juguete y las retroaventuras. ¿Cómo la estás pasando? Perfecto. Excelente. La verdad que yo no soy muy de ir a este tipo de ferias. He ido a acompañar amigos. Yo no quiero venir tanto porque se me va el presupuesto. Me vuelvo loco. Y la verdad que lo confirmo. Este lugar es increíble y lo estoy paseando genial. Qué bueno. Les digo, se vienen cosas muy lindas con Volver al Juguete y las Retroaventuras. Vamos a darle con todo este 2022 porque estos dos canales creo que tienen una energía única y que se van a unir y van a hacer cosas maravillosas. Y ustedes, amigos, las van a disfrutar en las retroaventuras. Suscríbanse al canal de las retroaventuras, Viajeros del Tiempo. Y obviamente, viajeros, esperen lo mejor. Esperen lo mejor. Porque se vienen en unas cosas espectaculares. Maravillosas con las retroaventuras. Amigos, estamos acá con Seba del canal que no existe. El cosplayer argentino más grande de todo el universo. Y sin máscara. Casi la primera vez sin máscara, ¿no? Es verdad, mirá. Siempre lo vemos con su super cosplay. No sé si no tenés una máscara vos. No sé hasta qué cierto punto no tenés una máscara. Seba, a ver, contame, ¿qué estás haciendo acá en la TPC? Sí. Bueno, en la TPC nos invitaron con un stand de cosplayers. Y estrené que me lo saqué hace un rato. Ojo Loco Moody. Así que la próxima lo vamos a hacer, vamos a coordinar para que lo vean. Porque le hice el ojo animatrónico también para hacerlo bien. Y hace un rato, bueno, me lo saqué. Ya era un traje de cuero, todo medio pesado. Y acá vine con mis amigas, con Marta y con Lala. Bien. Que tienen un stand donde, bueno, Marta es la que me produce las máscaras. Ah, mirá. Miren lo que son. Ella es la gran artista, la creadora. Y Lala también, ella las pinta también, así que es un laburo colaborativo, totalmente colaborativo. Después, por ejemplo, lo que pueden ver acá son, tienen las calaveras estas de látex y espuma de látex adentro. Mirá, si vos las ves así, o sea, no te das cuenta, pero son de látex. Verá que linda que están, ¿eh? Esta. Ya no es de la A, de yeso. Me engañaste ahí. Mirá si la soltaba. De yeso. Y bueno, miren lo que es el laburo que tiene. A ver, a ver. Otra vez. Las calacas estas pintadas. Sí, gran trabajo. Muy, algo muy detallado, ¿no? Todo, todo. Fijate, todos los cositos. Muy linda. Y acá veo que tenés un montón de máscaras súper copadas también. Acá tenemos la de Freddy, la que usaron los Meji. Más de Arnold. Estas están hechas entre... El lápiz 3D. Acá es lápiz 3D. ¿Viste qué lindás? Mirá. Les podés poner adentro, no una vela porque se prende fuego todo, pero una lucecita de LED. Una luz de LED. Bien, bien. Y acá esos trajes que tenés ahí del T-800, Freddy. La campera mía. Esta es la campera oficial. Te muestro la etiqueta de Universal Studios que está buena. Que no es el modelo exacto. Si vamos a ser bien, digamos, religiosos en eso, es la que venden oficial. Tiene el escudo todo adentro. Pero la de Arnold de Terminator tiene un fuelle cosido así. Y bueno, vos como super fan conocés el máximo detalle. Bueno, ahí Freddy, también de los chicos, los Meji, que nos prestaron la ropa y la máscara que le hizo Marta. Esto que es de Arte Rompo, que es el emprendimiento de Marta, Arte Rompo, son rompecabezas, cortados a mano. Esto no es con láser. Cuadros, todo pintado a mano, ¿no? Mirá que buen laburo, ¿eh? Y se vendió bastante para las fiestas para el tema infantil, ¿ves? Y esto le puedes dar a los chicos un real original para que lo armen en la casa. Y si no lo armas, no se van a dormir. Bien. Y esto, mirá, ¿vos te gustó el laburo? Mirá, todo a mano, ¿eh? Seba, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál es tu próximo cosplayer? Mi próximo traje es el que, bueno, que usé hoy, justo el de Ojo Loco. Y ahora en un rato nos vamos al Vars con Magnus, que voy a llevar al Leatherface, ya que es el Buenos Aires Rojo Sangre. No parás, Seba, siempre a full, a full, a full, a pleno. Y vamos a hacer lo mismo que me hizo Estalón, cuando entré que lo vi, que me puso el puño, y así. Ahí. Y no se puede, de Estalón acá, volver al juguete, Arte Rompo, el Vars, Lice, John, todo. Este señor estuvo con Silvestre, Estalón, un capo total, fue a cumplir su sueño a Estados Unidos. Vean el canal que no existe, que ahí cuenta todo, les va a encantar, les va a encantar. Suscríbanse al canal que no existe, que está muy bueno. Seba es un grande, un grosso. Bueno, y felicidades por el local, por el cumpleaños de Piari, así que, volver al juguete, el único lugar donde uno puede ver cómo se hicieron los sueños de plástico y todas esas fantasías. Eso. Acá nos encontramos con Magnus Mephisto, el youtuber más grosso de Argentina, el que podríamos... Discutible. Ajá, discutible. El que inició todo. Uno de los tantos que estuvieron ahí, éramos varios, ¿no? No me gusta llevar crédito por cosas que tal vez no hice. Estuve entre los primeros 10. Bueno, importantísimo. Sí, sí, sí. Cuando éramos un par de loquitos en el planetario, sí, estaba ahí. Pero bueno, sí, aquí estamos en la TPC, por primera vez pasando por acá. Estás logrando cosas muy grosas, Magnus. Gracias. En tu primer canal y ahora en tu canal secundario, ¿no? Sí, el día que... Sí, exactamente. En el secundario hicimos muchas cosas. Fue un canal que lo creamos precisamente porque pensamos que el formato que teníamos en el primer canal, el original, daba para más. Pero por ahí la temática de terror o medio violento tiraba medio para atrás al público. Entonces dijimos, ¿qué pasa si hacemos ese formato con algo más familiar? Algo más cultural y funcionó muy bien. Y nada, tenemos un montón de cosas para hacer el año que viene con ese formato. Nos llamaron de un montón de lugares, así que estamos trabajando mucho con eso. Yo particularmente amo la energía de Magnus, lo sigo en su Instagram, lo sigo en su canal. Me encanta, es un tipo que está siempre con mucha energía, poniéndole toda la onda. Y yo sé lo que cuesta, obviamente, porque estoy iniciando al lado de Magnus en lo que es un canal de YouTube. Y ha logrado cosas maravillosas y va a lograr muchísimas más. Amigos, si no lo siguen a Magnus, síganlo, es grosso. Sector de máscaras, miren qué buenas. Acá tenemos la del Joker de Joaquin Phoenix, tenemos a It, Spider-Man, Hulk, por este lado. Mirá, esta de It está buenísima, 3.500 pesos cada una de las máscaras. Acá tenemos a Jason. Me llamó mucho la atención estas remeras. Mirá qué buenas cómo vienen en caja. Acá tenemos la de Volver al Futuro. Son de Funko, por lo que veo, que dice acá la marca, Funko. Y tenemos también de Robocop y Tiburón, ¿no? También me gustó muchísimo esta máscara. La de Rafael de las Tortugas Ninja. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, ¿no? Cómo uno se va metiendo en estas ferias y va descubriendo los distintos stands. Eso es lo lindo que tiene la TPC. Que ahí están muy, pero muy variados. Podés ver un stand de figuras, un stand de máscaras, un stand donde encontrás chucherías, aritos, collares. Un poco de todo. Realmente muy bueno. Otro puesto muy bueno acá en la TPC. Mirá, tenemos esto exclusivo de Walmart. Que de este viene el Blu-ray más el DVD. Y además un llavero, un Pocket Pop de Aquaman. Esto está buenísimo. Se conseguía allá en Estados Unidos. Exclusivo de Walmart. Acá también tenemos, mirá qué lindo este, ¿eh? DVD de Los Simpsons. Ahí lo tenemos a Crusty. Está genial para... Super coleccionable, obviamente. Me llamó mucho la atención lo que es esta pieza de ajedrez de Harry Potter en 1.200 pesos. Mirá lo que es este cuadro, Romy. Con IT. Creo que si te moves para un lado, no sé si se verán. Ahí está, mirá. Opa, mirá cómo se ve tenebroso ahí en la pantalla. Lindo cuadro para tener ahí en la habitación, ¿eh? Interesante. Acá tenemos DVD de Master of the Universe. Todas las temporadas en cajita. Fantástico, como para también tenerlo en la colección. Moto Origin, que ya se empiezan a distribuir por varios puestos. Uno los puede ir encontrando. Acá tenemos una Tortuga Ninja de Nickelodeon. Algunos Funko Pop. De todo, ¿eh? De todo. Les muestro así porque hay muchos puestos. Entonces, hay poco tiempo realmente como para mostrar la cantidad de cosas que hay en esta TPC Coleccionismo que se vino recargada. Miren qué bueno que está esto en blister de Metro Toys. Tenemos a Rambo ahí con su burbuja. El cartón, impecable. Me gustó esto. Mirá, si lo damos vuelta tenemos el resto de los personajes. Esto venía todo en goma. Me encantó. Para mostrarles, acá tenemos el medallón de los Thundercats. También interesante. Y por este lado me encantó, mirá. Lo que es Mr. T. Ahí tenemos a Mario Baracus. Buena figura. El He-Man que tirábamos en paracaídas. En plástico inflado. Y los autitos Muki, industria argentina. En blister, ya no en su típica cajita, sino que en blister. Ahí con burbujas. Mirá qué lindos que están. Tenemos este de policía. Acá hay varios más. Amigos, estamos acá en el puesto de Cali Navarro. Que trajo cosas de su colección personal maravillosas. De las cuales vamos a charlar ahora un poquito con él. Contame un poco de lo que trajiste. Pastilleros están y de 40 años en un estado imposible de conseguir. Mirá, Orko. Ahí lo tenemos. Tiene la colección completa de los pastilleros. Sí, los cuatro. Los cuatro, están los cuatro. Ahí está. Tenemos, mirá, a Orko. Por acá tenemos a Tila. Tenemos a Skeletor. Y tenemos a He-Man con Battle Cat. Esto ya es muy bueno. Tenerlo en este estado. Con las cajitas acrílicas. Muy lindo. Todo armadito, la verdad. Maravilloso. Y después te trajiste un Bus Off con brazos marrones. Fantástico. Y los He-Man Wonder Bread. Espectacular. Dos. No uno. Dos tiene. Trajimos dos. Tenemos un poquito más. Trajimos dos. Bien, bien. A ver. Y los Cobra Can camuflados. Lo que quieren absolutamente todos los fanas de Master of the Universe. Pero son muy difíciles. Y acá tenemos cinco Cobra Can camuflados. Tenemos las tres variantes de Cobra Can. Y me contabas que hay uno especial. Sí, especial no sé. Pero este es muy particular. Porque le falta una máscara de pintura. Y bueno, es un detalle. Eso se pintaba. Eran personas que lo hacían. No era una máquina, nada. Y bueno, nada. Se olvidó de darle la máscara de pintura en la cara. Y es una rareza. Bueno, pero viste cómo es. En el mundo del coleccionismo, todas las rarezas, con el tiempo, hace que una figura valga mucho más dinero. Cuando ya tienen todo, quieren un... Está... Yo estoy en un nivel coleccionista que estoy muy alejado de estas piezas maravillosas que son muy caras. Busco completar mi colección buscando figurita por figurita. Completando las armitas, distintas cosas. Pero esto es de alto vuelo, ¿eh? Esto es de alto vuelo. Algo muy lindo de ver. No siempre uno por ahí puede adquirirlo. Pero sí lo puede disfrutar, ¿no? Mirando, aprendiendo. Y eso está buenísimo. Y acá en el puesto de Cali Navarro. Fíjate la cantidad de piezas que tiene. Ya hemos mostrado en el otro video de la TPC Coleccionismo. Hemos mostrado todas las cosas que tenía. Mucha gente me habló. Vimos el video de Emi. El video de Emi me mandaba mensaje privado. Bien, tuvo repercusión. Bien, eso es lo que sirve que cada uno de los puestos, a medida que vayamos mostrando en el canal, sirva. Que puedan vender, que, qué sé yo, que les vaya bien. Siempre que se pueda ayudar de alguna forma, está buenísimo. Y acá hay de todo. Porque tenés personajes de lucha fuerte, de los halcones galácticos, de los superpowers, de las tortugas ninja, másteros de universe, qué sé yo, no sé, de todo. Lo que busques acá en Cali Navarro, la verdad, que lo encontrás. Y bueno, yo les estoy diciendo, en la próxima TPC, no fallen, no fallen a la próxima TPC, porque está recargada la TPC. Ojo que esto es gigante. Me gustaría, Romy, mirá, que mientras que yo estoy hablando, vos te des un giro. Ya está cerrando la TPC, los puestos se están yendo, por eso hay poca gente. Pero esto estalló, estuvo a pleno. Mucha gente. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Mucha gente. Y la verdad que muy bien armado, muy bien organizado, todo perfectamente distribuido. El aire acondicionado ayuda muchísimo. Es un predio ideal, techado, maravilloso para estar acá y pasarla muy bien todo el día. Quiero agradecer a Aptra por darnos este Martín Fierro a volver al juguete como mejor programa de coleccionismo de YouTube. Gracias a todos los viajeros del tiempo que lo han hecho posible. Y que viva YouTube. Esto es Star Trek Argentina. Está buenísimo. Mirá, acá tenemos a Picard en cartón, tamaño uno en uno. Y más personajes de Star Trek. A mí, en particular, siempre fui muy fana del señor Spock. Mirá, mirá qué grande el señor Spock. Genial. No me sale el... A ver el saludo, no. Ni a palos me sale el saludo. A Kiari sí. Mirá, a Kiari se hace la canchera de atrás y le sale. Qué grande el señor Spock. Fenomenal, fenomenal. Viajeros, miren qué lindos que están estos pitufitos de pello. Mirá este pitufo Frankenstein. Genial. Este, Drácula. La momia. Papá pitufo acá como brindando con una copa ahí, con el traje. Pitufina en modo bruja. Este pitufo indiecito. Y esta pitufina, no sé si debe ser por los 50 aniversarios, no sé, de los pitufos. Es muy posible porque está parada acá en una torta. Con el número 50. A ver, vamos a ver qué dice acá atrás. A ver si dice algo en especial. Dice pello año 2007. Posiblemente, sí. Sea de los 50 aniversarios de los pitufos. Están cada uno 700 pesos. La verdad que dentro de todo, muy buen precio para los que coleccionan. A mí, en particular, estoy con muchas ganas en algún momento de coleccionar los pitufos porque la verdad que mi infancia no solo fue todo He-Man, He-Man, sino que yo veía He-Man y los pitufos muchísimo, muchísimo. Tengo muy lindos recuerdos y siempre me encantaron los dibujos de los pitufos maravillosos. Quiero mostrarles estas billeteras que son muy curiosas, ya que son del año 50. Cada una de estas está 500 pesos, pero realmente, miren lo que son muy simples por adentro, son del año 50 y están acá en el 2021. Miren el equipo de Independiente, el dibujo de estas billeteras, el arte que tiene. Encontrar esto, la verdad que en estos tiempos es muy extraño. Yo creo que perduró mucho por el plástico que tiene. La verdad que muy bueno. Me encantó poder mostrarles esta curiosidad acá en la TPC. Me encontré con dos grosos, con Guille de DeLorean Z y a este ya lo conocen, este es John Arbaez, al que muchos aman y otros odian porque se gana todos los premios. Vamos a preguntarle al gran Guille, guitarrista magnífico de DeLorean Z con su típica gorrita de ATC, ¿cómo la pasó en la TPC Coleccionismo? La verdad que muy lindo, muchas cosas, mucha variedad, la banda estuvo muy buena también, esperemos tocar en algún momento ahí. Y nada, muchos cosplayers, tour party, pato con panete, superiores solidarios. Pero un espacio gigante tiene esta TPC, es maravilloso. Enorme, enorme, muy lindo y por suerte está lindo de temperatura. Sí, hermoso, el aire acondicionado, acá la verdad que estamos muy bien. Y usted señor John Arbaez, ¿cómo la pasó en la TPC Coleccionismo? Pasamos super bien con amigos, estaba Seba de Horror Party, Meiki, Ara, un montón de amigos nos encontramos. No tengo encima lo que compré, anda por ahí, me lo están sosteniendo. Para que no te lo robes. Estoy un poco triste porque quería llevarme a Merman, pero... ¿Qué pasó? El precio está un poco más alto del que esperaba. Vamos a pelearlo, vamos a pelearlo. Bueno, amigos, viajeros del tiempo, espero que les haya gustado este video acá, en este nuevo predio de la TPC Coleccionismo, que sinceramente es impresionante. Si se vuelve a hacer acá, tienen que venir obligadamente porque es otro mundo, es increíble. No olviden darle like a este video, no olviden suscribirse a Volver al Juguete, porque si no se suscriben, hay tabla. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. No, mentira. No hay nada de tabla, se tienen que suscribir por amor propio al canal. Y como decimos siempre, ¿ustedes saben cómo nos despedimos en Volver al Juguete? ¿Listo? ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Nos vemos en el futuro!